Grupo AB, nuestro socio del día, es una empresa especializada en la producción de eventos corporativos y sociales. Bueno, Grupo AB es una empresa especializada en la producción de eventos corporativos y eventos sociales. Nació hace 20 años como una empresa especializada en la representación de artistas nacionales de alto nivel. Nuestra empresa logró colocar nuestros artistas nacionales tanto en la región andina, en Centroamérica e incluso Europa. Tuvimos muchísimo éxito con esto. Luego de esta magnífica experiencia, tomamos la decisión de convertirnos en una empresa de producción de eventos. Su equipo le apoya con el diseño del evento, la imagen de decoración, los colores, los invitados, la convocatoria, las redes sociales. En fin, todo lo que necesita el cliente para agregar valor a su evento. Nosotros manejamos desde la convocatoria, estamos en intensa comunicación con los invitados dos meses previamente a este tipo de eventos, por ejemplo, o un mes antes, cuanto amerite. Y manejamos todo lo que es la red social, la imagen, creamos el diseño de la imagen, creamos el diseño de este evento. De manera que estas son cosas de las que actualmente nuestros clientes no se pueden ausentar, porque son herramientas indispensables para que cualquier actividad empresarial, empresa privada, empresa pública, institucional, necesita para agregar valor a su gestión. Conozca mejor a nuestro socio a través del portal www.grupoab.org. Para contactos, llame al celular 099-8319-897.